Soy Wendy Guevara, la mustia. Ay, ¿hora qué la mustia? Tú más bien, ¿no quieres hablar de mi primo al que te echas de ahí de él por mi casa? ¿Ah, cuál primo? Ah, hijota, ¿por qué no quieres decir? Bueno, ya es divorciado. Ay, la vez, carajo, si se la echa. Pero ¿por qué dices eso, Jota? No, porque dices que la mustia soy yo. A mí no me estás diciendo mustia. La mustia eres tú, no quieres decir. Nada más te gusta decir cosas de la... Pero él tiene hijos, Jota. Y los viejos que me echan también tienen vida, familia. Pero yo no estoy diciendo quiénes son. No, ni yo ya dije cuál primo. ¿Dije cuál primo? No, así. Pero tú dijiste que él vive por tu casa. Tengo muchos primos que viven por mi casa. Tú lo sabes. Ay, no, Jota. Varios viven en muchos lados. Él nada más me echado dos veces. Ya, Jota, las veces que sean. Ya probó el diablo. Ya lo chupó el diablo. Jota, pues sí, puta. Jota, no debes de decir eso. No, es que tú no vas... Quieres venir a velar al velador. A dormir al velador, perro. ¡Ay, ahora, perro! No, la verdad, él es el que me habla, ¿verdad? Ay, sí. Ay, tú estabas la testigo. Él es el que me habla. Pues sí, pues ¿por qué? Yo no le doy dinero como tú. Mira, es que tú luego lo empiezas a hablar.